Este video es liderado por Ranger La iluminación del radio, el frecuencímetro y el selector de canales Lo podemos encontrar en color rojo De igual manera el LED indicador de TXRX va siempre encendido en color rojo Y cuando presionamos el micrófono cambia a color azul La iluminación original de este radio es color azul El medidor, el frecuencímetro y el selector de canales En los laterales podemos encontrar tapaderas cromadas Completamente cromadas En la parte inferior del radio, el disipador en color rojo Para que haga juego con la iluminación Ventilador con iluminación roja Y entre cada una de las ranuras del enfriador Podemos encontrar iluminación audio rítmica Tenemos la base de uso rudo Las perillas para sujetar el radio a la base de uso rudo En color rojo también Y esto no es solamente el radio El radio viene acompañado de su caja de llamadores Con 60 llamadores de entrada 8 músicas de fondo Y 2 barras de LED audio rítmicas Vamos a escuchar algunos de los tonos de los llamadores Con los que cuenta este radio Este es el llamador de entrada número 1 Este es el llamador de entrada número 2 El número 3 Número 4 El número 5 Como podemos ver aquí La iluminación en color rojo Número 6 Número 7 Este es el número 8 Ahora vamos a seguir con los demás controles Estos primeros 4 switches controlan las primeras 30 llamadores de entrada Estos otros 4 Estos otros 4 los segundos llamadores de entrada Los otros 30 Aquí tenemos el modo ruleta Hacia arriba son 30 en modo ruleta Este abajo los otros 30 en modo ruleta Estos otros 4 son las 8 músicas de fondo El modo ruleta El modo ruleta de la música de fondo El control de la barra de LED Y el control de volumen para las músicas de fondo Voy a apagar la iluminación para observar los LED de la caja Los LED del radio Todos encendidos en color rojo Allá tenemos la iluminación apagada Como podemos ver detrás de cada una de las perillas Tenemos la iluminación roja Ahora vamos a seguir con el llamador número 9 El número 10 11 12 13 14 15 Y 16 Esos son los primeros llamadores de entrada No vamos a poner todos Si no el video sería demasiado largo Vamos a escuchar la música de fondo Número 1 Ahí podemos observar las dos barras de LED La del radio Y las de las cajas de llamadores Haciendo un total de 3 barras de LED audio rítmicas Vamos a cambiar el efecto de la barra La barra de la caja se mueve aquí en este control Que está a un lado del volumen El control de la barra del radio lo tiene en la parte de atrás Ahí cambiamos el efecto en los dos Y escuchamos la música de fondo número 2 Esta es la música de fondo número 3 La música de fondo número 4 Música de fondo Música de fondo Música número 5 Número 6 Número 7 Número 8 La octava música de fondo Y este es el radio Ranger RCI 63 FFD4 Para nuestro compa El Chocorrol Yo soy el Junior de MrXCVShop Nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!